Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada ya a su labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Mal allá los ojos...